Buenas noches señoras y señores, aunque la pandemia parecía estar ralentizando la afluencia de inmigrantes ilegales, en las últimas fechas esta se está acelerando hasta el punto de que en las Islas Canarias las autoridades se encuentran desbordadas. La de la inmigración masiva es una política decidida por el globalismo y acatada y ejecutada por los diversos gobiernos europeos. Una política lesiva para casi todos pero que redunda en beneficio de la élite mundialista y que pagamos todos los demás tanto más cuanto menores nuestro nivel de renta. Una política vil para los naturales de unos países a los que apenas les alcanza ya para sobrevivir, injusta para los que han emigrado legalmente y criminal para aquellos que seducidos por el aliento de una vida opulenta que jamás habrán de disfrutar, arrostran los peligros de un viaje erizado de dificultades. Y en nuestra sección Desde Fuera tenemos hoy un titular de Europa Press que dice que el gobierno francés confirma que el profesor decapitado el viernes fue objeto de una fatua. Una fatua es un edicto religioso islámico. Islámico. De modo que el asesino ejecutó una orden, lo que demuestra una vez más que una de las medidas que hay que adoptar es la de vigilar las mezquitas radicales. Allí se cuece la doctrina que concluye en la decapitación de un profesor sin ir más lejos. Europa no se puede permitir la entrada masiva de población entre la que se cuentan estos sujetos como asesinos enloquecidos de los que estamos hablando. Europa no puede acostumbrarse al horror, pero Europa sólo será capaz de sobreponerse si recupera su identidad, algo que tratan de evitar un buen número de gobiernos, el nuestro sin ir más lejos. A este respecto vamos a ver la evolución que ha tenido la emigración en Europa, en España, perdón, en los últimos 45 años. En la España de 1975 los datos arrojaban una población extranjera de 165.000 personas para una población total de 36 millones. 103.000 eran europeos, casi todos procedentes de los países occidentales del continente, pues no llegaban al 0,2% los naturales de Europa oriental. Los marroquíes sumaban apenas 2.300 en toda España, muchos de ellos combatientes del ejército nacional durante la guerra, parientes de estos o sus descendientes. Africanos apenas existían en toda España 3.300. En 1996, cuando se produjo el cambio de gobierno del PSOE al Partido Popular y tras 14 años de poder socialista, había en nuestro país algo más de un millón de extranjeros para una población total de 40 millones, es decir, un 2,5%. De ese número la mitad eran europeos, en su mayoría occidentales, pero ya se había incrementado la presencia de los procedentes del este hasta el 5%. Más significativamente y junto a una pequeña población de 46.000 asiáticos, casi todos chinos, se estaban afincando en España 158.000 marroquíes y algo más de 200.000 africanos. Las cifras aún modestas sugerían lo que había de suceder en los años venideros. El gran crecimiento de población inmigrante se produjo en la época de José María Aznar. Durante su gobierno la inmigración se multiplicó casi por cuatro. Tal incremento fue muy significativo porque revelaba el objetivo a conseguir y la disposición a abordarlo a cualquier precio. En 2004, cuando Aznar abandona el gobierno, hay casi 4 millones de inmigrantes. El crecimiento económico de sus dos legislaturas le debe, sin duda, mucho a este hecho. Para entonces, de 1.350.000 europeos, ya casi medio millón proceden de la Europa oriental. Resulta evidente que se trata de una inmigración cada vez menos cualificada, acorde al objetivo de propiciar el crecimiento económico a través de la construcción. Y a ello hay que sumarle medio millón de marroquíes y casi 700.000 africanos, además de 171.000 chinos, y 1,4 millones de hispanoamericanos. El gobierno de Zapatero elevó la cifra hasta 6.750.000 extranjeros. La proporción de europeos del este sobre el total de europeos había subido hasta el 50%. Los marroquíes llegaban a los 780.000, los chinos rozaban los 400.000 y los africanos pasaban del millón. Don Alejandro Macarrón, quien si no, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, un placer tenerle con nosotros. Son cifras que muestran una evolución de la inmigración a España verdaderamente llamativas, empezando por el hecho de que España era tradicionalmente un país emisor de inmigrantes y no receptor de inmigrantes y hasta fechas relativamente recientes. Sí, la lectura positiva es que efectivamente un país que atrae inmigrantes de entrada es un país más rico que uno cuya población debe emigrar. Pero vamos, a partir de ahí ya podemos matizar muchas cosas que no son tan claras o buenas o positivas. Un hecho importante por el que podríamos empezar es por señalar en qué épocas históricas, más concretamente en qué presidencias de gobierno, con qué partidos, se ha incrementado más esa inmigración. Y el campeón es don José María Aznar. Es con el gobierno con el que más se incrementó la población extranjera. Bueno, pues la verdad es que es así. Yo creo que la ley de extranjería que había en época de Felipe González, que no sé si era del propio Corcuera, que fue ministro del Interior, hubo una cantidad de años importante, más o menos, pusieron entre el que más, era mucho más restrictiva que las que se hicieron después. Y eso se notaba. Teóricamente la inmigración compite, es mano de obra que compite con la mano de obra nativa, generalmente menos cualificada. O sea que un partido de izquierdas, teóricamente, debería ser más restrictivo con la inmigración que uno de derechas. Respecto a la defensa o no teórica que hace un partido de izquierdas en su leitmotiv de los obreros, etcétera. Eso era cuando, por lo menos teóricamente, la izquierda defendía a la clase trabajadora. Lo que sucede es que hoy parece que la izquierda está en otra cosa absolutamente distinta. Y por eso la clase trabajadora hoy en Europa está votando otras opciones que no son opciones de izquierda. Desde luego, repito, vamos a ver, para la inmigración, si hay pleno empleo, vamos a ver, cuando un país tiene pleno empleo y además se crean nuevas fábricas, se crean nuevas actividades, pues es razonable que venga gente de fuera, como los españoles emigramos a Alemania, el gran boom de Alemania de los 50 y 60, que había quedado con falta de maniobra posiblemente por la Segunda Guerra Mundial, en parte. Bueno, pues eso fue bueno para todos. Ahí ganamos todos. Ganaron los alemanes, ganaron los españoles, los italianos, los yugoslavos, los del sur que emigrábamos al norte. Y esa inmigración, pues no sé qué problema gordo tuvo. Yo no lo veo. Creo que fue, como se dice en inglés hoy día mucho, win-win, perdón por el anglicismo, ganar-ganar. Cuando tienes unas tasas de paro como las que tenemos ahora astronómicas y que siga viniendo inmigración, por ejemplo en España, desde mediados de 2015 hasta finales de 2019, la inmigración extraeuropea, la que no es comunitaria, o sea, la que no tiene papeles automáticos, ¿no? Porque una persona de la Unión Europea puede moverse a tope de la Unión Europea. Bueno, pues ese tipo de inmigración aumentó en neto en 1,1 millones de personas. Esa población en España, la población no comunitaria, tuvo en ese periodo una tasa media de paro del 26%. Una tasa de paro que no se cree por ahí fuera, que no existe en ningún país del mundo. Con un 26% de paro te viene 1,1 millones más. ¿Eso por qué es? Pues lógicamente tenemos que tener otro tipo de incentivos que llamamos eufemísticamente Estado de Bienestar para que atraiga a toda esa población y que la retenga, porque de hecho con tanto desempleo lo que tenía que haber pasado es al revés, que se hubiesen ido, ¿no? Claro. Sí, es que es el tipo de cosas que no se explica, es algo que encontremos una explicación que muchas veces reside en la voluntad política y por eso me estaba acordando de unas declaraciones de 2017 bastante controvertidas de José María Aznar donde vinculaba el radicalismo y el terrorismo islámico a, digamos, al multiculturalismo y a la existencia de grandes bolsas de extranjeros en los países europeos. Choca porque él, en el caso español, fue quizá el mayor responsable de que eso fuera así. No hablo del terrorismo, sino de que existieran esas bolsas de extranjeros en España, en muchos casos en las precarias condiciones que acabas de señalar, además. Sí, la verdad es que es chocante. Además, un musulmán en Marruecos, en Argelia, en Arabia Saudí, está, por así decirlo, en su medio natural, pues son países islámicos, tradición islámica está en su medio y seguramente en promedio es menos radical, que cuando se va afuera es minoría, la gente vuelve a sus raíces, ¿no? Yo, por ejemplo, viví dos años en Estados Unidos y nunca había sido muy pro-flamenco, nunca, bueno, me desagrada, pero no era... Y de repente, pues te entran, oye, escuchas flamenco, escuchas sevillanas y notas algo fuerte dentro de ti, ¿no? Porque estás fuera, estás más desarraigado, ¿no? Pues aquí lo mismo, un choque cultural tan grande, es normal que hay una parte de esa población islámica que sea mucho más fácilmente radicalizable de lo que ocurriría en el propio Marruecos, ¿no? Que es un medio, entre comillas, natural, ¿no? Claro, llama la atención la naturaleza de la emigración y las cifras, ¿no? De esa emigración, es decir, que con unas presidencias de gobierno parece que se privilegia a determinado tipo de inmigrantes y con otras a otros. Hay, sobre todo, el caso de José María Aznar, que fueron fundamentalmente hispanoamericanos, en el caso de Zapatero, que también aumentó enormemente la población inmigrante, la población extranjera, aunque no en tan gran medida como Aznar, pero también mucho, en cambio fueron más bien europeos. Y lo que sí se observa es un crecimiento de la inmigración de europeos del Este con respecto al número general y sobre todo con respecto al número de europeos. Bueno, ahí yo creo que lo que pasó aquí siempre hay que mirar, por una parte, lo que usted siempre intenta ver es los designios de gente, digamos, muy poderosa. A mí me gusta ver también lo que hace la gente de abajo, el funcionario individual que tiene que decidir si le da papeles a uno u otro y luego otros factores. En el caso del Este, yo creo que lo que pasó fue la entrada de Rumanía y creo que Bulgaria en la Unión Europea en aquel momento. En el caso de Rumanía es alucinante porque Rumanía entra, creo que fue en el año 1999 en la Unión Europea y, por tanto, sus nacionales tienen derecho a viajar a otros países o no sé si un periodo transitorio, pero en todo caso ya se veía que iba a acabar. Entonces, lo que pasó con la población rumana es que el 10%, que es una barbaridad, de los romanos, se vinieron o a España o a Italia. El 6% se vinieron a Italia, el 4% a España, en un periodo de solo 10 años, lo cual a su vez es malísimo para un país porque la población que se fue, puede usted imaginar que no son los viejecitos, se fue las personas jóvenes de mediana edad en lo que es la parte mollar de un país. O sea que incluso esas medidas tan estupendas de fronteras fuera, eso está muy bien cuando hay países que tienen un nivel de vida, de renta, de todo muy similar porque no hay esos desequilibrios. Es la historia que ha pasado entre Estados Unidos y México. Tú haces un tratado de libre comercio puro y duro entre Estados Unidos y Canadá y, entre comillas, no pasa nada. Hay gente que va de Estados Unidos a Canadá y al revés, hay un flujo mutuo de mercancías. Si tú haces un... tiras las barreras con un país mucho menos desarrollado, pues lo normal es que las fábricas se te vayan a donde se produce a bajo coste y la gente emigre hacia donde hay mayor nivel de vida. O sea, se producen unos desequilibrios muy fuertes. Eso pasó, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, ¿no? Que realmente entraron países que estaban muy, muy atrasados respecto al resto, en vez de haberles dado un periodo transitorio como el que tuvimos nosotros, ¿no? Además de razones políticas, es verdad que España en los años 60 y 70 estaba más atrasada que el resto y tenía que lo que llamamos a la Converger, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay una estrategia, según parece, según se desprende además de esto, ¿no? Una evidente estrategia de promoción de la emigración y, en muchos casos, es promoción de una emigración muy poco cualificada. De hecho, muchos de los que vienen a España proceden de zonas donde difícilmente van a estar cualificados o que se dedican a unas funciones muy determinadas. Caso de la población asiática, que decimos en términos un tanto eufemísticos para referirnos a los chinos, en realidad, y caso sobre todo de los procedentes del Magreb, que a esa escasa cualificación se le une, pues, el conflicto producto de la diferencia cultural. Sí. Los asiáticos tienen muy poco paro y, en concreto, los chinos. Los chinos, de hecho, tienen menos desempleo que los españoles. Es una emigración singular. Es una emigración que no consume subsidios. No es una emigración que tenga un porcentaje ni mínimamente significativo que consuma subsidios públicos. Por lo tanto, no entra dentro de esas otras categorías, ¿no? En cambio, la emigración africana, pues, es una emigración masivamente consumida de subsidios porque es muy poco cualificada. Viene en mucho más número de lo que habría puestos de trabajo para ella. Y, por tanto, pues, es una situación en la cual no está equilibrado, ¿no? Insisto, la emigración que viene a cubrir puestos de trabajo y, por tanto, además necesita un mínimo de afinidad cultural. Porque también, si tampoco sabes el idioma ni sabes hacer un oficio en España, en el otro país donde vas, pues, tampoco puedes trabajar, ¿no? Esa es una emigración que acaba no funcionando bien, ¿no? Y acaba generando todo tipo de problemas. Y si encima hay un choque cultural fuerte, peor, ¿no? También tenemos mucha inmigración hispanoamericana, muchísima, ha seguido viniendo. Y hay una parte importante de ella que está también en paro. O sea, que en la parte económica el discurso vale para todos. Y luego en la parte musulmana, pues, ahí lo que sabemos todos que está pasando, ¿no? En función de cómo se gestiona, cómo se controla la parte radical del Islam, pues, hay más o menos problemas, ¿no? Claro, ese choque cultural unido, pues, a los efectos que tiene también sobre la población local cuando no se dan las circunstancias que apuntaba antes. Cuando no hay pleno empleo, efectivamente, o como sucedía después de la Segunda Guerra Mundial, que había que reconstruir Bélgica, Alemania, Francia, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues, era una demanda lógica y razonable, pero claro que en este caso no se daba porque además están los índices de paro que usted comentaba. Pero tengo una duda y no tengo a nadie más que preguntárselo sino a usted. ¿Qué pasa de verdad con esa especie de, no sé si es leyenda urbana o si tiene asiento en la realidad, de la población china? En 20 años se ha multiplicado por 10, pero las cifras que tenemos de la población china son ciertas o no. Me alegro que me haga esa pregunta, como dice usted. Yo creo que, hasta donde yo sé, el INE es bastante riguroso, se escapa gente que a lo mejor ha llegado y no se ha padronado, pero tiene medios de control relativamente buenos para que los errores en la población no sean muy grandes. Y además eso se ve, hay una forma de verlo, que se me ocurrió un día, ¿no? Que es por las muertes. Las muertes sí se contabilizan bastante bien, ¿no? Claro. Entonces, si de repente en una comunidad se duplica el número de muertos de un año para el otro, no hablando de situaciones de COVID, ¿no? Es que habrá mucha gente, ¿no? Y yo no he detectado que eso suceda, ¿no? Porque sí que se dan también estadísticas de muertes por nacionalidad. Salvo que esa leyenda urbana llegue hasta el punto de que si se muere una persona de cierta comunidad esconda en el cadáver, que no lo creo, ¿no? O sea, que yo creo que es un poco leyenda urbana. Lo que sí le digo es que las cifras de las tasas de afiliación de la Seguridad Social de los chinos son superiores en proporción a la de los españoles en plena crisis eran superiores, ¿no? Por tanto, no es una comunidad y en subsidio se ve. Hay listas, recuerda usted que se publicaron listas, por ejemplo, de ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid, también la Comunidad Valenciana, con nombres y apellidos, ¿no? Que eso dio lugar a ciertas contras críticas recientemente. Bien, ahí, si uno veía la lista, por ejemplo, en Madrid, en la de hace dos años había cuatro mil nombres, yo me la estudié varias veces, ¿no? Y más o menos a ojo fui viendo quién pertencía a cierta comunidad, a la otra, ¿no? Por tipo de apellidos, nombres, y no había chinos. No sé si en cuatro mil nombres había un chino, ¿no? Tampoco había nombres europeos, solamente había un nombre italiano que podía ser de una persona de origen argentino, ¿no? Europeos digo occidentales. Ya. Se veía cierta gente del este, luego había personas sudamericanas, ¿no? Se veían hispanamericanas, se veían los nombres compuestos, nombres de esos muy largos, típicos de culebrón sudamericano, ¿no? Y desde luego había un nombre marroquí africano, ¿no? Tengo que reconocer que me fascina la materia y el conocimiento de don Alejandro Macarrón, porque además es un tema que me gusta particularmente, y la verdad que las cosas que maneja iluminan enormemente la realidad de lo que está pasando. Don Alejandro, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, don Fernando. Y usted, que es historiador, muchas gracias por lo que me dice. Usted es el historiador, usted interprete en términos históricos qué significa o qué puede significar esta mezcla de culturas, ¿no? Tratamos, tratamos de hacerlo. Muchas gracias y muy buenas noches, don Alejandro. Gracias, gracias. Un placer. Y la hemeroteca nos trae hoy un titular de Europa Press que dice que Montero, se refiere a la señora de Iglesias, no a María Jesús, defiende la reforma del aborto. Y esta señora dice que si una mujer con 16 años puede trabajar, claro que puede tomar esta decisión. Tú sabes, Irene, que eso es mentira. Tú sabes que eso es un recurso argumental para justificar una posición previamente establecida. Lo mismo podrías haber puesto a los ocho años, alegando que si una mujer puede saltar a la comba, también puede abortar, o a los doce porque ya puede pedir una hamburguesa en el McDonald's. La liviandad al tiempo que la maldad de tu afirmación solo es concebible en alguien como tú, alguien insustancial, alguien profundamente ignorante que ha enterrado su humanidad bajo una gruesa capa de cemento ideológico. Sois unas malas bestias. Vámonos a Publicidad. De vuelta de Publicidad, les contamos que en las últimas fechas la inmigración ilegal se ha descontrolado en España y ha tomado por destino las Islas Canarias. Allí, sobre un panorama cada vez más sombrío, se hacinan miles de ilegales a los que no se sabe qué salida dar. La situación está desbordada y cada vez son más los cayucos que arriban a las costas canarias. Pese a la situación por la que atraviesa España, durante todos estos meses han seguido llegando inmigrantes ilegales a nuestras costas de forma incesante. Y en algunos lugares la situación se ha descontrolado. Es lo que ha sucedido en las Islas Canarias, donde desde comienzos de año hasta el mes de agosto se han contabilizado más de 8.000 inmigrantes ilegales, multiplicando por más de 7 la cantidad de los llegados durante 2019. El número de embarcaciones se ha multiplicado también por tres. Las cifras han descendido en términos globales debido a la situación de pandemia que ha propiciado el control de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Además, a las costas peninsulares también parecen haber llegado menos en lo que va de año. Sin embargo, y de acuerdo a la Cruz Roja, se calcula que el 5% de los ilegales es portador del COVID-19. La concentración del flujo en Canarias está complicando la situación. Los inmigrantes ya no caben en los centros de internamiento de extranjeros y están siendo alojados en hoteles. Sucede además que las cifras reales nada tienen que ver con las oficiales. La propia policía calcula que solo se intercepta el 50% de todo lo que realmente arriba a nuestras costas. Ante esta situación, desde el gobierno se contempla la legalización de quienes, como dijo Pablo Echenique, vienen huyendo de la guerra y el hambre. La verdad es muy diferente. La mayoría de los inmigrantes ilegales, casi 6 de cada 10 que llegan a nuestras costas, procede de Argelia y Marruecos, países que no están en guerra y en los que no hay hambre. Solo un 16% provendría de países en guerra, como Mali y Siria. El resto viene del África subsahariana, pero en porcentajes muy bajos. Además, el 80% de los ilegales que entran en España son varones, generalmente en edades juveniles o adultos, y solo un 10% son mujeres y otro tanto niños, algo insólito en la historia de los refugiados que verdaderamente huyen de las guerras, habitualmente mujeres, ancianos y niños. Todo ese alud de inmigrantes que entra en Canarias está impactando sobre una sociedad que padece las más altas tasas de miseria, según el informe del Estado de la Pobreza, un indicador de pobreza y exclusión social que mide como entre 2008 y 2019 en el archipiélago canario hay nada menos que un 35% de la población en situación o riesgo de pobreza y o exclusión social. Tal cifra coloca a esta región 10 puntos por encima de la media nacional, superando a países como Bulgaria y Rumanía. Y mientras este gobierno, carente de todo plan de futuro, se inhibe ante la llegada masiva de cayucos a nuestras costas. A lo mejor es que ese es su plan. Tenemos del otro lado a don Rubén Pulido. Don Rubén, buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, don Rubén? Bueno, por si no lo sabe alguien a estas alturas, que todo es posible, les decimos que don Rubén Pulido fue atacado cobardemente hace unas fechas por dos individuos, creo que cerca de su casa, individuos de origen magrebí. ¿Cómo se encuentra usted, antes de nada? Bueno, me encuentro ya bastante mejor. Han desaparecido aquellas contusiones y demás, quizás tratando de asimilar un poco lo que ha ocurrido. Yo llevo meses ya recibiendo amenazas a través de las redes sociales, incluso a través de mi propio número de teléfono, cosas que han sido denunciadas. Pero nunca te esperas que al final vaya a terminar en una agresión física. Es algo que nadie se puede llegar a esperar, que lleguemos a esos términos. Entonces, pues bueno, tratando de asimilar ahora un poco. Eso sí, supongo que le habrá, hasta cierto punto, compensado la luz de solidaridad que ha recibido de medios de comunicación y de fuerzas políticas, ¿no? Sin lugar a dudas. Es algo también que me ha acogido totalmente inesperado. La verdad que la gratitud de la gente, pues bueno, te ayuda un poco a continuar, ¿no? A no quitar el pie del acelerador y seguir haciendo, pues lo que vengo haciendo desde hace unos años, ¿no? Denunciando todo lo que está ocurriendo tras la inmigración ilegal. La solidaridad de la gente ha sido notable y no hay más que entrar en el Twitter de don Rubén. Y la de, como digo, las instituciones o de fuerzas políticas y demás. Sí, de fuerzas políticas también, compañeros del arco parlamentario. También la verdad que me han mostrado su apoyo. Sí que ha habido ausencias por parte de la izquierda, pero bueno, yo me las esperaba. Hay personas que dicen que no, pero yo me las esperaba. Ellos no ven una amenaza en este tipo de situaciones. Una verdadera lástima y una verdadera vergüenza también, ¿no? Ni qué decir tiene que toda nuestra solidaridad, personalmente ya se la expresamos en su momento. Y desde luego de esta casa, sin la más mínima sombra de duda y lamentar estos hechos que, como bien dice don Rubén, pues en definitiva se trata de cuestiones políticas que alguien ha querido derivar a una cuestión personal. Imagino que en el momento de los hechos, pues en fin, se llevó un susto. Sí, sí, sin lugar a dudas. Me llevé un susto, de hecho, que me dejó durante unas horas en urgencia un poco adurbido, ¿no? Un poco perdido, ¿no? Sí, la verdad que fue un susto desagradable. Bueno, publica usted hoy unas imágenes que no dejan de ser chocantes. Las de un youtuber marroquí sobre una patera, bueno, acompañando el viaje y haciendo de esto un verdadero espectáculo, podemos llamarlo, ¿no? Sí, bueno, las mafias, pues se ve, ¿no?, que están recurriendo a lo que recurren ya grandes empresas, grandes compañías, ¿no?, recurriendo a influencers para promocionar los viajes ilegales a España, porque este youtuber ha estado siguiendo, ¿no?, sus pasos a través de las redes sociales, porque va compartiendo su viaje casi prácticamente en directo y ya se encuentra en Málaga, ¿no? Llega hace unos días a las Islas Canarias y ya está en Málaga en unos pisos con también inmigrantes ilegales de procedencia marroquí que llegaron con él. Bueno, parece que en las últimas fechas, hablamos ya de semanas y casi de meses, o sin casi los meses, la inmigración se está dirigiendo fundamentalmente a las Islas Canarias y a la vez se está publicando por organismos oficiales el grado de la proporción de exclusión social y de pobreza en las Islas Canarias. Es de un 35% y es 10 puntos superior a la media nacional e incluso es superior a la de países como Bulgaria y como Rumanía. Bueno, ese es el destino de la inmigración ilegal. Algo verdaderamente asombroso que repercute, por supuesto, negativamente en las Islas Canarias y no deja de ser curioso cuando menos que las fuerzas locales, que los partidos nacionalistas de las Islas Canarias no digan prácticamente nada, al menos a nivel nacional, de este fenómeno. Pero es que lejos de decir nada, ¿no? Oramas ayer decía que venían, no sostenía ese discurso de Chenique, de que venían del hambre y que venían de la guerra, ¿no? Es que lejos de hacer algo, lejos de actuar con cierta determinación y de denunciar lo que está ocurriendo, que ya es más que evidente, ¿no? Lejos de hacerlo, pues lo que hacen es echar gasolina al efecto llamada. Yo he estado monitorizando a algunos grupos de traficantes a los que tengo acceso a través de Facebook y ya se están haciendo eco del mensaje que dio ayer en el Congreso. Es decir, eso de echar gasolina al efecto llamada no es solo porque lo diga yo, sino porque se está materializando ya a través de las propias mafias en origen. No se está haciendo nada, se está haciendo, se está caminando totalmente en contra de lo que se debería hacer, que es actuar con determinación y tratar de bloquear de alguna forma esta presión migratoria y nos encontramos ante tal escenario, ¿no? De que ahora mismo Canarias está volviendo a las peores cifras. Desde aquella crisis de los cayucos año 2006 y año 2007, que también la verdad que hubo una presión migratoria notable en el archipiélago canario, desde entonces no se veía nada igual. Es que durante esta semana, que todavía no ha terminado la semana, todavía no ha concluido la semana y ya son cerca de 2.600 inmigrantes ilegales los que han llegado a Canarias. Es decir, en una semana han llegado prácticamente la totalidad de la inmigración ilegal que llegó en el 2019. Totalmente desolador el paisaje que arroja ahora mismo la situación. Y llegando los ilegales a miles, resulta que no los pueden mandar a la península, los CIEs están cerrados o rebasados en cualquier caso y están alojados en hoteles en donde también a su vez están hacinados. Y hay que recordar que se calcula que un 5% de ellos tienen el COVID-19. Es decir, la situación es verdaderamente de locos. Bueno, ahí hay un silencio informativo absoluto, ¿no? Hace unos meses el número de contagios se confirmaba nada más llegar por parte de la Cruz Roja y, bueno, también por parte del propio Gobierno Canario. Ahora hay una opacidad y resulta realmente complejo acceder a esos datos. Pero sí que, bueno, gracias a alguna fuente de Cruz Roja, pues podemos confirmar que es así, que está llegando en torno a un 5% de estos inmigrantes ilegales están llegando siendo portadores del coronavirus. Y como bien también indicabais en vuestro vídeo, en vuestro previo, ¿no? También hay un gran número de embarcaciones que no llegan a ser interceptadas. Es decir, ante el aluvión ahora mismo de pateras que están viajando hacia el archipiélago canario o costa de la península, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en estos momentos no están capacitadas para frenar tal presión migratoria. Y Frontex, ahora mismo, que yo sepa, no está haciendo nada porque también se negaba la presencia de remorcadores de barcos nodrizas en aguas canarias. Pero resulta realmente complicado explicar que un cayuco con más de 100 personas, como el que llegase hace unas semanas a la playa de los cristianos en Tenerife, que parta, como dicen fuentes policiales, de Saibuit, de Senegal, que estamos hablando más de 1.300 kilómetros de travesía, que son algo más de 10 días y más de 1.000 kilos de combustible, pues eso resulta muy complicado de explicar. Claro. Vamos a ver, las distancias que tienen que recorrer con esas embarcaciones empiezan a levantar sospechas de que las rutas que se indican no sean las ciertas. Sí, no sean… A ver, a mí fuentes de la Guardia Civil me han dicho que puede ser que hagan escalas. Aún hagan escalas, no hagan escalas, la cantidad de combustible que necesitan para una travesía de tal magnitud es bastante elevada. Tendrían que estar prácticamente un mes navegando, si tienen que hacer escalas y cargando combustible constantemente. Ya ocurría también en el Mediterráneo Central, cuando partían desde Libia hacia Lampedusa, todo el mundo negaba la presencia de remolcadores, de cargueros que remolcasen estas embarcaciones hacia Lampedusa y al final Frontex terminó evidenciando. Hay dos vídeos que ponen de manifiesto esa presencia de esos barcos nodrizas que acercan a pocas millas náuticas de Lampedusa a estas pateras para que puedan llegar con mayor facilidad. Es que si no, no tienen ningún tipo de explicación. Son motores muy pequeños, de baja potencia y necesitan bastante combustible y bastante horas. Y luego cuando vemos imágenes de cuando llegan aquí el estado de salud que presentan estos inmigrantes ilegales no tiene nada que ver con esa travesía que supuestamente deben haber pasado. Bueno, la pregunta se impone. En las circunstancias en las que estamos con unas Islas Canarias que están también en la situación en la que se encuentran las islas en este momento y cuyas cifras dábamos hace unos escasos minutos, ¿qué va a pasar con esos inmigrantes que están, repito, hacinados en habitaciones de hoteles? En muchos casos de hoteles, además, de lujo casi podemos decir, pero claro, están prácticamente también vacíos a su vez los hoteles. ¿Qué va a pasar con esos inmigrantes? ¿Los van a soltar en las Islas Canarias, en cada una de las islas que componen o las islas a las que han llegado, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, en fin, a las que hayan arribado en los cayucos? Porque no hay territorio para todos. Quiero decir que estamos hablando de cifras ya muy importantes y claro, varios miles de ilegales en lugares tan pequeños puede ser una situación verdaderamente explosiva. Bueno, una situación como las imágenes que nos arrojaba hace unos años en la pelusa, ¿no? Es un caos total, ¿no? Lo que se debería hacer con esta inmigración ilegal, que ya incluso la propia CNUR reconoce que más del 70% no son refugiados, más del 70% de estos inmigrantes que están llegando ahora mismo a Europa y a España no precisan de protección internacional. Lo que tiene que hacer el Gobierno es llevar a cabo las correspondientes deportaciones de esta forma vamos a conseguir acabar con este caos y vamos a conseguir también acortar un poco ese efecto llamada, porque el efecto llamada que ha perpetrado este Gobierno en los últimos años va a ser muy difícil acabar con él contundentemente, pero sí que hay que dar paso ya, porque si no vamos a terminar muy mal. Como se ha dicho, aunque pueda sonar populistas, pero es que realmente no lo es. África no cabe en Europa y estamos hablando de las Islas Canarias. Las Islas Canarias, yo no sé si lo recuerdan quienes nos están escuchando, pero las imágenes que nos dejaban el año 2006, esa crisis de los cayucos, cuando más de 60.000 personas entraban en un año en el archipiélago canario, pues a ver, sería realmente preocupante volver a ese capítulo, porque ahora mismo el escenario también es totalmente diferente. Estamos pasando por una pandemia y están llegando personas contagiadas a nuestro país. Echenique dice, y lo referías a él anteriormente y a la señora Oramas, hace suyo también el discurso, que son refugiados que vienen de la guerra y del hambre. Refugiados no son, y es absurdo mantenerlo, porque se ha demostrado una y mil veces que no son refugiados de ninguna guerra, que solamente aquellos que vienen de Mali y vienen de Siria, los de Siria aquí no cumplen ninguna función, no tienen nada que ver con esto que estamos comentando concretamente, pero en términos generales, solamente en estos países hay guerra. Casi el 60% de los que están llegando proceden de Argelia y de Marruecos. Argelia y Marruecos no están en guerra y no son países que estén sufriendo hambrunas de ningún tipo, al menos no de una manera particular. Son países conocidos, cercanos a España, limítrofes, prácticamente con un estrecho brazo de mar por medio, y no se justifica en absoluto ese absurdo. Yo creo que cada vez la fractura es mayor entre el discurso políticamente correcto de estas fuerzas políticas y la realidad que los españoles ven día a día. Vamos a ver, lo de Argelia y Marruecos es que también es totalmente evidente que España, lo que está haciendo este gobierno, se está rindiendo a un chantaje en el Magreb. Argelia con los hidrocarburos, que hace unas semanas también veíamos que el gobierno había cerrado nuevos contratos de gas con el gobierno Argelino. Tampoco ha conseguido frenar eso. Es que esta gente son totalmente unos ineptos, porque aun habiendo cerrado unos nuevos contratos millonarios hace poco, todavía no se ha detenido la presión migratoria. Bueno, y ahora qué va a ocurrir, ¿no? Pues ahora Marruecos, que ya me ha llegado a través de fuentes en las fuerzas auxiliares marroquíes, ya se están movilizando las mafias, porque el rey de Marruecos ya va a dar suelta también a la inmigración ilegal. Es decir, ya va a permitir, ya esas autoridades marroquíes ya van a comenzar a mirar hacia otro lado, porque ahora comenzará el chantaje por parte de Marruecos. Es decir, nos estamos rindiendo aquí constantemente a esta extorsión de estos países del Magreb y así no vamos a acabar nunca con esta situación. Pues al revés, lo que estamos consiguiendo es que cada día sea más grave. Lo que está ocurriendo ahora mismo en costas de Almería, en costas de Murcia, en costas de toda la zona de Levante, incluso ya Baleares, ¿no? Eso no había ocurrido nunca. La presión migratoria en esa zona concentrada, eso no había ocurrido nunca. En el año 2018, cuando llegaron más de 60.000 inmigrantes ilegales a todo territorio nacional, las entradas eran totalmente diversificadas geográficamente y que por casi todas las provincias andaluzas se veían afectadas. En estos momentos, como todo el foco de esas salidas se sitúan en Argelia, pues la zona de Levante está sufriendo también una presión migratoria sin precedentes. Y hay zonas como la de Murcia, como la de Cartagena, que no están tampoco preparadas. En el puerto de Cartagena se están viviendo situaciones realmente complejas que no trascienden a los medios de comunicación. La Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, amigos que tengo allí, con los que hablo casi cada día, me cuentan que está siendo muy complicado controlar y también muy complicado controlar por la poca colaboración por parte de esta inmigración ilegal que está llegando a España. Se están viendo motines, se están viendo presionados porque no tienen tabaco, porque no salen a la calle, por diferentes motivos y se están enfrentando a una situación bastante compleja, que no está trascendiendo a ningún medio y de la que el único responsable es este gobierno, que está permitiendo toda esta presión migratoria, todo este salvaje efecto llamada del que está siendo víctima ahora mismo nuestro país. Como siempre, los medios de comunicación generalistas, la verdad es que se están cubriendo y no precisamente de gloria, manteniendo a los españoles en la ignorancia de lo que está pasando. Lo que sucede es que ya hay muchos sitios de España, en la costa andaluza, en Levante, Baleares incluso, como acaba usted don Rubén de decir, que ya parece increíble que lleguen incluso a Baleares y por supuesto las Islas Canarias, en donde están siendo testigos de toda esta oleada. Don Rubén, que es un placer tenerle aquí de nuevo, que es un placer verle en tan buen estado de forma como parece que se encuentra y que con particular cariño en este caso le enviamos un abrazo. El placer es mío siempre, Fernando. Un fuerte abrazo y muchas gracias por vuestros ánimos. Igualmente. Y nos vamos ahora nosotros con la frase del día. Una frase de Stephen King que nos dice que la voz del diablo es muy dulce de oír. Muy buenas noches.